Hola. Hola Félix, ¿cómo te va? Gustavo es mi nombre, un placer saludarte de aquí de NDR Radio 103.9 de San Bernardo, Partido de la Costa. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Bien, Félix. Bueno, vos estuviste aquella noche del 30 de diciembre de 2004, ¿no es cierto? Cierto. Bueno, ¿qué es lo que... quizá es una pregunta de perogrullo, ¿no? Pero ¿qué es lo que recordás con mayor énfasis, no? ¿Qué es lo que te queda grabado de aquella noche como más importante? Eh... lo que yo siempre digo cuando lo cuento a personas que no me conocen, digamos, no tienen la sensibilidad por ahí para hablar del tema, eh... siempre rescato que... la exposición que tuvo la gente cuando estaba saliendo, que no sé, yo por lo menos en mi caso no vi irse a nadie, sino que todos se quedaron a ayudar, a dar una mano, bien cansados, con remeras, sin pantalones, por lo menos como estén, siempre dando una mano a gente que trae ni conocida, ni conocida, ni conocida. ¿Están como culpables a los artistas de callejeros? De ninguna manera. Bien, bien. Eh... te lo preguntaba porque, la verdad, tenía cierto temor en consultártelo porque nosotros también reivindicamos el arte, la música, porque creemos que no es la que mata, sino la corrupción, el poder político económico, fue el asesino en ese sentido. Bueno, Félix, la verdad que me alegro mucho de concordar en este sentido porque me parece primordial para sostener la charla. Es muy simple, creo que una persona, un músico o un artista, lo que sea, me invitaría a su madre, a su familia, a un lugar que piense que pueda ser primeros. Es muy claro, además, bueno... Por ahí pasa por la inconsciencia, pero no por algo premeditado, cada palabra que han dicho. Absolutamente de acuerdo contigo, Félix. Porque además, también los chicos de callejeros perdieron familiares afectos esa noche. Como un recordatorio, te lo pregunto, Félix, ¿recordás cómo comenzó todo? Sí, pero es lo mismo que te pueden decir siempre. Empezó con una vengala, dos vengalas que tiraban, tres tíos, no sé lo que era. Sí, vos lo viste. Te tiraban y forzaban la media sombra. No la tocaban y una la tocó. ¿Cuál fue la actitud de la seguridad del lugar o de los efectivos policiales que llegaron en ese momento o después de lo sucedido? Ponían a la gente como podían y se la llevaban. Las ambulancias no llegaban porque las vías del tren no podían pasar y tenían que llevar a la gente a las ambulancias. La policía, las ambulancias, algunos medios también cargaban gente y la llevaban a los hospitales. El estacionamiento de la vuelta levantaba gente. También despertaron a los vecinos que el dueño del estacionamiento se habían estado cerca para llevar a la gente a los hospitales. ¿Vos cómo pudiste...? Sí, no lo decime, por favor. Yo creo que la seguridad de la gente es algo que yo, de verdad, no me esperaba. Cuando vine o cada vez que venga acá todos los años, no ves ni lo que más es gente de clase social alta o... ...más gente humilde, gente pobre y muchos quizás de la calle. Y esos son los mismos que estaban en el 2004 y esos son los que no se fueron. Se quedaron a ayudar porque... No sé si hubiese pasado en otros recitales. Félix, ¿cómo lograste vos...? ¿Cómo lograste evadir del lugar? Porque estábamos atrás, detrás de las barras, de las vallas. Hacía muchísimo calor y corría un poco más de viento ahí porque estaba la puerta abierta por donde entramos. Ajá, fuiste de los primeros en salir entonces. Sí. Ajá, y te quedaste a ayudar a los demás. Y nos quedamos. Nosotros éramos cinco y salimos cuatro rápido y uno tardó más en salir. Y estábamos primero buscando a ese quinto y cuando lo encontramos nos quedamos. Llamamos a nuestros padres para que dan una cadena, digamos, para que avisan a los demás. Y nos quedamos una hora y media, dos horas, ayudando un poco como podíamos. Nosotros, yo tengo 28 años, no tenía 18 años, éramos chicos mucho, por ahí no sabíamos. ¿Cómo podíamos? Lo que la gente nos decía, pues, hagan esto, lleven agua, pasamos agua. No se podía. Félix, ¿qué te pasó los días posteriores inmediatos? Después de haber vivido todo esto, ¿no? Que fue funesto. ¿Cómo fue tu vida, tus días? Yo ya tenía que planear unas vacaciones, justamente con estos otros cuatro chicos. Nos fuimos. Unas vacaciones por ahí raras, distintas, con otros sentimientos, hablando de otras cosas. Triste. Sí, está. Más que saber que ya no se podía hacer nada como de atrás. Estaba lamentándolo desde algún punto, durando, hablando con mis padres. Pero los que más entendían eran los chicos que habían estado ahí. Félix, vos que fuiste partícipe de todo esto, quizás nos puedas explicar de una mejor manera, ¿no? Pero, ¿cómo se entiende que haya algunos sectores que están justicieramente solicitando, exigiendo que todo esto se aclare y que los responsables verdaderos y no cumplan su condena? Que estos sectores, decía, estén condenando a callejeros y también haya otros como vos y muchísima gente que seguro está reunida ahora a las puertas de Cromañón y que van a marchar a Plaza de Mayo. No involucran al arte en esto. ¿Cómo puede ser que se dé esta situación tan contradictoria? Son formas de pensar distintas. Yo no... Si una persona cree que el callejeros es culpable, es libre de pensarlo. Yo estoy medio por ahí hasta cansado de decir, vamos, para mí no, por estos y estos motivos que mencioné antes. Yo estoy haciendo el juicio contra Ibarra, el Saban y funcionarios del gobierno, y no lo voy a hacer contra el callejeros porque es mi forma de pensar. Yo no creo que sean culpables, pero hay otros padres o chicos que sí lo están haciendo. ¿Cuánto hace que iniciaste el juicio a Aníbal Ibarra? Tres años después, 2007. ¿Y hasta ahora qué pasó? 2006. Y hasta ahora se mueve la causa. Yo creo que hay mucha... una presión social muy grande, muy grave lo que pasó. No son cosas que se manejan fácilmente en una causa como esta. Creo que los 10 años hoy, yo vengo temprano, ponemos que estar con tanta gente acá. Pero me parece que tiene mucha fuerza la causa como para que se olvide tan fácil. Bueno, ojalá esa presión social que vos decís haga efecto en la justicia, que sabemos que es una herramienta, un brazo armado del poder político económico, ¿no? Yo creo en la justicia, si no, no estaría haciendo el juicio. Claro, claro. Sé que es algo que lleva muchísimo tiempo, que rebota en mil por todas las formas posibles, pero bueno, si no pienso que tiene una posible solución, no la estaría haciendo. En ese entonces, 2004, el presidente de la nación era Néstor Kirchner. Vos, Félix, como integrante de estos sectores que están iniciando juicio, ¿encontrás como culpable también a esta figura? No. ¿Por qué motivos? No, no. Porque me parece que hay rangos, hay sectores que tienen que estar más pendientes. Yo creo que una persona no puede hacerse cargo de todo. Yo, de hecho, ni siquiera soy partícipe de esta ideología política, si querés llamarlo de alguna forma. Pero una persona claramente no puede hacerse cargo de todo un país. Necesita gente en la cual les pueden confiar. Gran bien o mal elegidos. O sea, vaya uno. Yo creo que pasa más por la ignorancia y por la típica frase de pensar de no va a pasar nada, no va a pasar nada, y cuando pasa, pasan estas cosas. Claro, te lo preguntaba no por la figura en particular de Néstor Kirchner, en este caso, sino como integrante de un sistema corrupto, atroz, perverso, que provoca este tipo de hechos como el de Cromañón, ¿no es cierto? Porque aquí no es que hay un sector de la politiquería barata que quiera intermediar para poder transformar esta realidad, sino que deja correr. Es decir, esto es parte de la naturalización que se hace de las cosas. Por eso yo encuentro culpables a todo el segmento del poder político económico. Por ideología, ¿no? No quizá porque hayan sido autores materiales o partícipes directos en el hecho, sino por ideario creo que son todos culpables. Bien, está muy bien. Yo no le voy a decir ni le digo que no, es su forma de pensar. Yo creo que en vez por ahí de acusar o por ahí cada uno de su parte, hacer lo que uno pueda. Te entiendo, ¿no? Te entiendo perfectamente porque además quizá esto sea demasiado lírico, que te digo, ¿no? Cuando en verdad ha pasado un hecho funesto y hay que ser un poco más pragmático y más práctico. ¿Van a llevar adelante, Félix, una radio abierta ahora en el lugar? Sí, no, no sé, ahora me entra, no. Intentamente, en la menos. ¿Tenés pensado también movilizarte a Plaza de Mayo? No, no, no. ¿Por qué motivo, Félix? Porque lo hacía antes, lo hice otros años, a la tarde, a la tarde, a la tarde, me quedaba hasta las doce de la noche. Pero tengo más, en mi imagen me quedo un poco más tranquilo, no hay tanta gente. Y mira, a empezar, a pensar, a lo que sea, desde mi lugar. Está muy bien. Félix, la última pregunta. ¿Tenés idea cuántos juicios le han caído a Aníbal Ibarra, así como el tuyo? No. Félix, te mando un abrazo enorme. No, muy bien. Muchísimas gracias por la deferencia de atendernos. Hola, Ariel, ¿cómo te va? Gustavo es mi nombre, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Ariel, bueno, ustedes a través de la emisora son los mentores, ¿no?, de realizar esta radio abierta. ¿La vienen haciendo durante algún tiempo o es la primera vez que lo van a realizar? No, es el décimo año. Desde el primer aniversario estuvimos invitados por los familiares, acá en 11. Les van a avisar que la asociación víctima de la asociación argentina, que es una de las asociaciones de familiares que formó después de la masacre de Clomañón. Hubo varias organizaciones, bueno, entre ellas, bueno, está avisar, ellos me convocaron en el primer año a hacer una radio abierta y después de eso, costumbre, estos diez años, este es el décimo año que estamos acá, poniendo los micrófonos a disposición de los familiares, de los sobrevivientes, las víctimas, justamente, de toda esta tragedia que han dictado en la Argentina hace diez años, y con el sobranito de arena es aportar, poner los micrófonos a disposición, hacer esta radio abierta siempre en la previa, desde muy temprano, hasta que comience la marcha del santuario aquí de 11 de mayo, y luego la marcha al revés, ¿no?, el regreso, para el acto central que siempre es alrededor de las nueve de la noche. Ariel, ¿vos participaste en aquella noche del 30 de diciembre de 2004? No, yo no estuve, pero lo que sentimos nosotros desde la radio comunitaria es que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, teníamos más o menos la misma edad de la mayoría de los chicos que perdieron la vida esta noche, eran muy jovencitos, sentimos que no era necesario que nos suceda a nosotros particularmente, y tenemos conocidos, vecinos de José C. Paz, que lamentablemente perdieron la vida en aquella noche, y tenemos algunos amigos que tenían pensado ir, que al final por una cosa o por otra no fueron, no estuvieron esa noche en feo de mañón, pero nada, sentimos la responsabilidad de que nos podía haber sido cualquiera de nosotros, que eso que sucedió aquella noche, de alguna manera también nos tocó, nos tocó muy cerca como jóvenes comunicadores, y bueno, sentimos la responsabilidad de hacer algo, y este hacer algo fue, en principio, poner en la radio a disposición, y después, ya te digo, se hizo costumbre, es costumbre, todos los que nos invitaron, y para nosotros es un honor poder estar acá aportando en este reclamo de justicia, ¿no? Comparto absolutamente tus palabras, Ariel, y dejame agregar, si me permitís, que excede el ámbito o el espectro de que uno podía haber estado o no en ese lugar en la noche del 30 de diciembre de 2004. Yo creo que me quedo con esa palabra que dijiste que es compromiso, una palabra que está absolutamente tergiversada, minimizada, y que hace falta revalorizarla. El compromiso para exigir justicia, el compromiso para condenar a los verdaderos culpables, ideológicos, materiales, cómplices, yo creo, y esto es una opinión muy personal, veremos si la compartís, Sergio, el verdadero culpable aquí es el poder político-económico. Yo estoy abogo incesantemente por acabar por culpabilizar a callejeros, por ejemplo, porque no creo que el arte mate lo que sí mata es la corrupción. Lo que quedó claro es que la asociación entre el poder político y el poder económico, el jefe de gobierno en aquel momento, y el empresario de la noche marcha baño, como dos nombres propios de esta circunstancia particular, pero en general el poder económico cuando se asocia con el poder político y solamente ponen por encima de cualquier valor el valor de lo económico, por encima incluso de las normas de seguridad, sea en un boliche, sea en un recital, en un estadio de fútbol, en una escuela, en un shopping, donde sea, cuando se recorta justamente y se privilegia el valor económico por encima de cualquier otro valor, pasan cosas como la de Tromañón. Exactamente. Ariel, ¿quiénes están coordinando la radio abierta? Decime los nombres. Estamos con Yamila y Gisela, acaba de llegar José Humán, que es un papá, él perdió a su hijo Lucas. Tromañón están llegando, así que estamos iniciando con esta radio abierta, estaba previsto que comienza a las 10 de la mañana, se demoró todo un poco, pero estamos arrancando ya en lo que es justamente esta radio abierta hasta la tarde, hasta que comience la marcha. Ajá, ¿y después prosiguen también con la cobertura de la marcha? Sí, sí, vamos a estar poniendo el sonido en algún vehículo para ir acompañando con la sonrisa la marcha desde acá hasta Plaza de Mayo. Bueno, Ariel, te invito a mantener un contacto fluido, porque nosotros también en el AR Radio 103.9 de San Bernardo, Partido de la Costa, somos una emisora comunitaria, popular, alternativa, como la de ustedes. Y la verdad que nos interesaría mucho mantener un contacto más fluido. Totalmente, bueno, quedamos a disposición. Es una idea que estén aquí también preocupados, comprometidos con la exigencia de justicia por Comañón a 10 años. Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande, Ariel. Muchísimas gracias por la deferencia de atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? Sí, acá andamos. Bueno. Un tiempo sí que andó bien, dice, pero bueno, más o menos en ese día. Me imagino, me imagino porque recién Felipe nos contaba que un hermano tuyo fue asesinado por el poder político económico en la noche del 30 de diciembre de 2004, allí, ¿no? Lucas, 18 años. Ajá. Decime, ¿Lucas había ido solo a Comañón? No. Esa noche mi hermano fue con mi hermano mayor, con Diego. Ajá. Nosotros somos cuatro hermanos y él era el menor, el menor de todos, los cuatro, cuatro varones. Está bien. ¿Y tu hermano mayor pudo salir ileso de allí? Sí, sí. Salió ileso esa noche y, no sé, yo digo que conociéndolo a mi hermano, no, no, pienso, ¿no? Por dentro digo que él también salió, pero él como no lo vio a mi hermano mayor afuera, él habrá entrado a buscarlo. Ajá. Yo pienso eso. Porque no, no. Lucas, vos decís que Lucas entraba a buscar a tu hermano mayor. Que eso lo pienso yo, no sé, no, como que no puedo creer que haya quedado ahí siendo una persona tan pilla, ¿no? Claro, me entiendo perfectamente, además te entiendo el dolor, ¿no? Principalmente. Claro. Fabián, bueno, ¿estás participando de este evento? ¿Lo hacés asiduamente cada año? Sí, antes lo hacía casi todos los 30, los dos primeros años y luego por cuestiones así acá de los familiares empezaban a desunir y había muchos conflictos, dejé de participar. Ajá. ¿Cuántas controversias hay, no, en ese sentido, Fabián? Te lo pregunto porque tuve la posibilidad también en el comienzo de este programa conversar con Félix, que fue un sobreviviente precisamente de Cromañón, y charlábamos sobre los distintos sectores que a pesar de tener un mismo objetivo en común, ¿no? Buscar la justicia, la condena a los responsables, hay ciertos sectores que culpabilizan, por ejemplo, al grupo callejeros y hay otros que no. ¿Vos dónde te ubicás? Mirá, lo mío es neutral. No digo que el callejeros no es culpable, ni el responsabilidad. En el nivel principal la banda no es responsable. Concuerdo contigo. Hay otras responsabilidades que no se mencionan en los medios de comunicación y tampoco se hace visible. Bueno, aquí nos podés mencionar, Fabián, con total libertad. Bueno, Aníbal Ibarra, Aníbal Ibarra como principal responsable. Después, bueno, es que ya falleció Omar Chabán. El dueño, el empresario de todos los locales, prácticamente tiene boliches por todos los que es acá capital federal. Repetime el apellido, por favor. Devis. Devis. Ajá. Sí. Y otros funcionaron a más. Taparon la causa, ¿no? Le hicieron una institución política a Aníbal Ibarra, pero el chabón, y iban a caer otros de arriba. Ya se venía denunciando igualmente de las irregularidades que estaba el boliche. Podría haber sucedido algo como lo que pasó. Exacto, exacto. Ahora, ¿vos qué lugar le colocás, por ejemplo, Fabián, al gobierno nacional de ese entonces, en esta responsabilidad? Mirá, yo que tengo memoria, creo que el gobierno nacional, el oficialismo, el viznirismo, entró en el 2003, ¿puede ser? Sí, sí, claro. En 2004 era Néstor Kirchner el presidente. Ajá. En ese entonces no contamos con la presidencia del presidente. No contamos con la presidencia del presidente. Ajá. El presidente estaba en Calafate. Claro. Estaba pasando su año nuevo, no sé qué estaba. Sí. Mirá, pasó lo de Brasil hace dos años, la presidencia de Brasil, la presidenta se presentó en el lugar. Tuvo medio flaco, yo creo que, porque si se presentaban acá o si ellos hablaban sobre el tema, se iban a manchar. Sí, se iban a manchar. Exactamente. Por la causa. Concuerdo absolutamente contigo, Fabián, porque son parte de un sistema perverso y atroz que, precisamente, posibilita que sucedan este tipo de hechos. Yo no lo llamo tragedia o trato de evitarlo, por lo menos. Esto es un asesinato por parte del poder político y económico, en general. Yo también concuerdo con vos. Ajá. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, Fabián, ¿a qué te dedicas? ¿A qué rama del arte? Artes visuales. Ajá. Soy estudiante de artes visuales, estoy cursando el segundo año y entré allá con el objetivo. Yo me expreso de esa manera, ¿no? Trabajando de esa manera. Yo trabajo de eso. No vivo del arte. Sino que como que el arte me está construyendo a lo que pasó. ¿Por qué decís no vivo del arte? Sí. Porque no me da de comer. Exacto. Lo hago porque siento la necesidad de transmitir lo que yo hago para que el espectador tome conciencia de lo que ocurrió. Siente que en todas las áreas, en todos los lenguajes, clásico de escultura, grabado, dibujo, pintura. Estoy trabajando con la misma temática de Comañón. Siempre trabajo con eso. Lo que me pasó a mí me tocó muy de cerca. Exacto. Y yo trato de manifestar de esa manera. Es para que el equipo tome conciencia y que no solamente Comañón fue un boliche o una bengala, sino que Comañón está en todos lados donde no hay una regularización de parte de los funcionarios públicos que a nosotros lo tiene que proteger porque pagamos los impuestos y todo aquello. Perfectamente de acuerdo. La bengala es el emergente, nada más, de todo esto. Es lo más mínimo. En una situación más que penosa, más que acongojante y que todavía tiene a los culpables libres. Los tienes libres. Igualmente, yo sé que Ibarra no puede dormir tranquila. Ojalá. Mi papá es una persona que lo busca, gente. Siempre sabe dónde está haciendo mi escrache. Ajá. Me parece interesantísimo y la verdad que... Creo que son como cinco padres que le hacen el escrache de Ibarra. Además ya, no sé, se entiende la situación, ¿viste? Pero es como que algunos apuntan a responsabilizar al callejero y no es así. Exactamente. No es responsabilidad. Exactamente. Aquí lo que asesina es la corrupción. No el arte. El arte está para otra cosa. Es absolutamente diferente. Precisamente todo lo... Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es el trabajo que estás realizando ahora, Fabián, allí a las puertas de República de Gormañón? Mirá, realicé anoche un ensamble de todo reciclado. O sea, por cuestiones económicas, ¿viste? No puedo estar comprando maderas ni telas, nada. Si no, todo lo que vos recolectando en la calle, me sirve. Entonces, lo transformo en algo que sea visible y productivo. Reciclé zapatillas y hice un ensamble de lo que pasó aquella noche, ¿no? Tengo dos personajes, tres personajes en el trabajo. Está la víctima que no se levanta, que ya quedó marcado. Está el sobreviviente que está marcado, pero sigue en lucha. Y después a la justicia, el símbolo de la justicia lo dice, con una balanza. En la cual pesa más, ahí está toda la corrupción. Y de otro lado está toda la... En la otra parte de la balanza están todos los familiares en marcha, reclamando su justicia y pidiendo que Ibarra vaya al banquillo de los acusados. Es elegible, no es complejo. Traté, viste, de hacerlo elegible y que sea popular. Está muy bien, está muy bueno. La verdad, viste, cuando uno... No sé si vamos a concordar, Fabián. La verdad que me encanta charlar contigo. Por eso lo hago extenso, discúlpame. Pero digo... No, no, está bien, gracias. Vos sabés que yo también digo, el verdadero artista popular, ¿no? Y digo, pero si lo popular es una categoría intrínseca, la artista. Lo demás es Marta Minujín y el chaqueño Palavecino, viejo. Claro. ¿El arte es popular o no es? Exactamente. Es para la gente. No es para una cierta clase, ¿no? Te diría así como clase alta o para la elite. Que vos tenés que apreciarlo en una galería o en un museo. Exactamente. Que tiene que ser con lo cotidiano, con lo que vivimos. Y es ahí que se refleja. Que se puede referir, se puede apreciar. Y también que la gente no vaya o por ahí no desconoce ir a un museo o a un arte que se pueda apreciar en la calle. Exacto. Y la devolución del espectador es que el espectador tome conciencia de lo que pasa y se pregunte por qué. Ya cuando el espectador se pregunta por qué, ya es un desbloqueo en su cabeza y empieza a investigar. Eso es un punto, para mí, creo que es una devolución muy positiva. Tal cual, tal cual, Fabián. Mira, recuerdo con lo que estás diciendo, una frase de Oscar Wilde, el escritor irlandés, que decía, el arte imita a la naturaleza, pero después viceversa. Eso es lo que hay que lograr, me parece. Es un poco lo que vos estabas diciendo, quizá con otras palabras, ¿no? Más literarias, porque estamos citando a Wilde, extraordinario. Pero creo que sí, el arte debe reflejar lo que nos sucede a nosotros, a los comunes. Pero a la vez, una vez reflejado, ese arte debe formar parte de nosotros. Nos debe hacer, nos debe construir. Fabián, un abrazo enorme. Ojalá termines de la mejor manera tu carrera de arte. Allí en La Matanza estás estudiando, ¿no? Sí, gracias. Y, no, te agradezco a vos por la deferencia de tu tiempo y por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Y gracias por tu arte, viejo.